Hola a todos sobrinos, bienvenidos a mi canal, los encontramos con un nuevo video, quiero que sea lo más breve posible y es que me encontraba divagando en las diversas redes sociales también ahí, en nuestro Diosan Google y es que vi ahora sí que dos, tres medios de comunicación o páginas, como lo quieran decir se estaban rumoreando de que iba a entrar un competidor rojo, o sea, un titán todopoderoso como yo ¿Y a qué se debe esto? Pues bueno, como ustedes ya saben, los rojos van a ir al reto de eliminación este domingo y pues va a ser, al menos, al menos uno ya está confirmado que va a ir se están diciendo que el que va a salir va a ser Patrick Lolliger ¿De qué se debe esto? Pues como ustedes estuvieron viendo, cada vez de que salía uno de los héroes metían a uno nuevo o sea, como que era un ciclo sin fin, y es que también dicen que esa va a ser prácticamente la estrategia o más bien la fórmula que va a estar utilizando la producción también con los rojos va a ir, mientras vayan saliendo más, van a ir metiendo nuevos, no sé si me estoy explicando el chiste es que como va a salir Patrick, pues van a meter a un nuevo rojo es lo que están rumoreando estas páginas personalmente, en estos momentos no quiero decir los nombres porque ya me ha tocado una que otra mala experiencia diciendo es que tú me estás quemando porque estás diciendo información que yo no digo y solo era un rumor así que para no meterme en broncas, por el momento no me siento cómodo diciendo el nombre de las páginas y pues ya ahora sí se viene el mero mole y el que dicen que va a entrar será Lino Muñoz y Kenya Lechuga Kenya Lechuga no está todavía tan confirmada como le están diciendo de Lino y bueno, lo de Kenya Lechuga todavía no lo quiero decir aquí en el título del video porque, o sea, falta todavía una semana mínimo para ver si, si acaso, una de las mujeres de titanes va a salir lo cual yo no estaría 100% seguro ya que sea como sea, ahorita están muy fuertes las mujeres y no sé, no me la quiero jugar todavía ni siquiera dando rumores que aún no son tan tan confirmados como lo de Lino y pues por si ustedes todavía no lo sabían yo les quería aquí comentar para que, bueno, se vayan haciendo así sus ideas de cómo podría llegar siendo su adición ahí cómo lo recibirán sobre todo los rojos de la segunda temporada cómo será ahí su relación con Pato y pues bueno, eso era más que nada lo que les quería comentar así que bueno, no olviden de dejar su like si este video les gustó, les fue útil los entretuvo un ratillo aunque sea también no olviden de compartir este video con sus amigos y suscríbanse si no lo están para no perderse absolutamente ninguno de mis videos no olviden de activar la campanita saben que eso es súper mega importante y ahora sí, nos veremos en la próxima ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!